La Secretaría de Cultura estará presente en la Expo Rural Maipú 2016 con diferentes muestras y actividades. La licenciada Marina Golé se refiere a los mismos en la siguiente nota. Estamos ya antecediendo todo lo que va a ser septiembre, como bien dije anteriormente, tenemos la festividad del inmigrante y a esto se une un gran evento que hace otra institución local que va a ser el 9, 10 y 11, si no me equivoco, de septiembre. La Expo Rural, esta Expo que con su lema une el campo y la ciudad y la Secretaría de Cultura va a estar presente allí a través de lo que es la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La Escuela de Arte va a montar su tradicional carpa donde los diferentes artesanos y artistas que trabajan en la Escuela de Arte van a dar su mano y su aporte a estas jornadas mostrando lo que se hace y desarrollando diferentes tipos de talleres, como es cerámica, pintura, reciclado, escultura. Es decir, los diferentes va a estar Carina Ríos con todo el mosaiquismo, va a estar Agustín Soldati y Florencia Espita con todo lo que es pintura, va a estar Luis Ginepro con todo lo que es escultura y trabajo de Narcilla y va a estar Luis Crobo con todo lo que es reciclado. Ellos van a dar su aporte a estas tres días en diferentes turnos. También va a haber algunas tejedoras para mostrar y dar una muestra en sí, en lo que es la Expo, de lo que se trabaja y lo que se hace desde la Escuela de Arte Manuel Belgrano. ¡Gracias!